qué de nuevo fútbol maniáticos bienvenidos una vez más a mi canal has 10 hoy estamos con otro nuevo capítulo de recomendación de equipos para el fm 2019 y bueno pues en esta ocasión nos vamos a volver a zona oa tierras inglesas para recomendaros u otro equipo que creo que puede ser muy interesante para jugar en el fm 19 como digo un equipo que ni es de los equipos considerados de baja tabla ni de los equipos considerados de la alta tabla o sea que más o menos será o puede que sea un equipo que normalmente suele quedar en mitad de tabla pero bueno que yo creo que haciendo algunos reajustes y poniéndose un poco en función a lo que se puede hacer creo que puede ser un equipo que pueda estar luchando incluso por competiciones europeas antes de continuar pues bueno déjenme decirles como siempre que muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal a la que estaba ya suscrita y animar muchísimo a la gente que no lo está a que se suscriba al canal a que le eche un vistacillo y hoy si le gusta pues que se suscriba sin ningún problema si no le gusta pues también en ningún problema pero bueno como dije ya en anteriores vídeos que ha habido un pequeño desde hace un pequeño tiempo hasta hasta ahora que se ha quedado un poquito estancado el el canal no sé por qué nos hemos quedado con 325 suscriptores y no sé por qué porque bueno el ritmo del canal los las series y todo eso son las mismas que el que subía anteriormente pero bueno esto es así algunas veces que se te suscriben más gente otras veces está parada la cosa pero bueno es decir es por si acaso que a la gente que no lo sepa pues que entre que eche un vistacillo que no le cuesta nada y bueno pues si les gusta que se suscriba que así ayudarían al canal también decir es que no se olvide de activar la campanita que es por ser youtube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise y si les gusta el vídeo que le voy a mostrar a continuación porque dejen un like que lo compartan y que lo comenten que como siempre digo también es igual de importante que suscribirse al canal no porque si te suscribes y luego no eres activo pues no 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 tiene razón de ser no aquí la gente que se suscriba pues es porque le gusta el canal y porque se entiende que puede ser activo y ver los vídeos los comenta lo que le ha parecido deja sus like etcétera no y bueno pues también decirles abajo la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y algunas otras cuestiones que le pueda ser de gran ayuda por ejemplo ahora mismo pues está para reservar el fútbol de 2019 a muy buen precio creo que rondaba los 34 euros y algo y también para comprar ya el fútbol el fifa 19 que también pues está un precio bastante económico si se decidieran hacerlo pues bueno les agradecería un montón pues que lo hicieran con el link del canal que también está bajo la descripción porque así estarían ayudando a al mismo y bueno pues ahora ya así sin más vamos a meternos con el equipo que vamos a recomendar este capítulo y bueno nosotros nada más y nada menos que el southampton de la liga inglesa este equipo que bueno como vemos está fundado en el año 1885 con una situación profesional carácter de la plantilla mismo es muy profesional la economía es pudiente tiene pastas de equipo para gastar por eso digo que sí lo saben hacer bien dan con las teclas claves y pues saben dar también con sus tácticas con todo lo que puede ser un equipo que como mucho en un par de temporadas puede llegar a jugar competiciones europeas perdón el valor estimado del club está en 709 millones abonados unos 21.500 las instalaciones de juveniles son soberbias reputación nacional del equipo instalaciones de entrenamiento soberbia o sea que este equipo para sacar jóvenes de la cantera es también muy 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 recomendable después nos iríamos a lo de que os dije del dinero de en ya sabéis como siempre digo que igual puede variar algo porque estoy subiendo con el fm 18 aunque tengo la última actualización de traspasos y todo pero igual puede haber algún cambio en cuanto a luego el dinero que te den el fm 19 no pero aquí de momento pone que tiene 67 millones 300 mil euros y aquí disponible para sueldos 8 millones 80 mil euros 8 mil euros perdón y bueno en competiciones por este equipo con la premier league la efe a cap y la caraba cao en cuanto a empleados y que está un poquito flojo para ser el el conjunto que es porque bueno vemos aquí en preparadores y que tiene dos puestos todavía sin cubrir que podemos intentar pues contratar algo para que suban todos estos atributos que tienen aquí que no no están ni por encima de la media enojeadores han contratado a todos yo si fuese vosotros y me dejasen despediría mucha gente y buscaría la gente más adecuada porque teniendo a todos ocupados y que no tengan casi casi por encima de la media ningún ningún dato o ningún atributo o es un poco preocupante no en empleado médico bueno yo lo dejaría así tal cual de momento luego vamos a ir un poquito en cuanto a la planta las plantillas en cuanto a la plantilla vamos a ponerlo como siempre por posiciones que así lo vemos muchísimo mejor en cuanto a posiciones en cuanto a porteros bueno pues el portero yo creo titularísimo de este equipo tiene que ser fraser foster que que bueno es el que yo creo que puede jugar ahí de titular y luego pues un gran portero suplente sería angus gun que también pues jovencísimo portero y yo creo que lo podría hacer bastante bien la portería cubierta en este caso lateral derecho pues bueno aquí sólo tendríamos a cedrid que sería también el titularísimo de este equipo pero igual tendríamos que mirar a ver si en la sub-23 o sub-18 hubiese algún jugador para poderle subir y que hiciese de recambio para cedric o en fichar a un lateral en este caso derecho no defensa centrales defensa centrales pues bueno aquí defensas centrales tenemos a 4 defensa 1 2 3 4 a 5 defensas centrales vale tenemos a jan y que vester gar que bueno creo que este jugador no está muy mal lo único que es bueno en cuanto a la aceleración tiene muy poquita aceleración sí que verá que luego tiene velocidad colocación anticipación bueno no está no está mal para ponerlo en el primer equipo no luego tenemos a wesley hut que éste pone que es el jugador clave del equipo tiene que ser titularísimo indiscutible está maya yoshida que ellos ya también bueno le ponen de rotación pero también tiene bastantes buenos atributos está jan beck nare que bueno creo que esté más bien lo han puesto aquí para un futuro tiene 21 añitos y bueno pues creo que si sigue progresando podría ser un gran jugador como rotación o reserva no y luego tenemos a jan steffens que también ponen que es del primer equipo y bueno pues también podría podría jugarlo si hiciera falta no después tendríamos laterales izquierdos en laterales izquierdos tenemos a ryan bertrand que creo que sería el jugador titularísimo de este equipo carrilero defensa y luego tendríamos a mat mateu target que bueno pues este es otro jugador jovencísimo que también es gran promesa y que con el paso del tiempo si sigue progresando podría ser o reserva o de rotación o titular y bueno pues con estos dos jugadores igual yo soy partidario de que siempre tengo que o puedo o tener a tres jugadores por posición porque encima en estas ligas que tienes muchísimas competiciones que te lesiona uno te quedas con un jugador solo esa posición y estaría mucho uno habría que mirar en la sub 23 o sus 18 a ver si hubiese alguno que pudiera saltar a la primera cuando le hiciese falta medio centros centrales por medio centro centrales aquí tenemos fijo a aureol romeu que sería el titular del equipo y luego pues a lo mejor también podría jugar holbert que en esa en esa demarcación y mario lemina pues igual también hasta podría jugar en esa demarcación exacto puedo jugar en esa demarcación no también como en el centro del campo pero bueno podría cubrir el espacio ese no así que creo que estaría bien cubierta esa demarcación luego tendríamos a centro campistas centrales bueno pues aquí también podría jugar holbert y romeu aunque como digo pues podrían jugar o sea en el sitio suyo en el medio centro luego estarían mario lemina stephen stephen david war sproets que bueno este es un jugador a tener muy en cuenta jovencísimo y que creo que puede ser pues en un futuro un gran jugador y estuart amström creo que bueno aquí los titularísimos podrían ser bien guárez war sproets o lemina y bueno pues luego este stephen david pues también podría salir sin ningún problema estaría bien cubierta esa demarcación luego media puntas laterales derechos media puntas laterales derechos tendríamos tan solo a un jugador tendríamos a nazan redmond en esa demarcación porque luego no miento gallardini también podría jugar ahí porque tiene pierna izquierda o sea que podría jugar ahí también tendríamos a gallardini y a redmond en esa demarcación dos jugadores bueno como digo habría que mirar siempre algún es un 23 o sus 18 que pudiese servir porque con dos jugadores como digo a mí no me gusta para 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 jugar ahí no o sea sólo para tener dos jugadores luego tendríamos a hollberg de medio punta centrales tendríamos a joven que podría jugar bueno a todos los que pueden jugar en el centro del campo podría jugar en media punta igual no y luego en el lado izquierdo pues tendríamos a natan redmond a gabiardini que también podría jugar ahí y a el yo no sé o sea que bueno pues en esa demarcación estaría bastante cubierto es esa posición no y luego llegaríamos por último a los delanteros centro los delanteros centros por bueno que aquí hay parece que hay muchos pero bueno realmente hay cuatro que serían sand long que aquí lo tienen puesto como transferible sería dani hinz que yo creo que éste sería el jugador titular en este en este equipo charlitz austin que bueno pues ahí le podríamos dejar también y luego sandalagher este es un joven jugador también que creo que con el paso del tiempo puede llegar a ser un buen jugador y bueno pues luego dicho esto ya nos iríamos a lo que serían las dinámicas del equipo el ámbito del vestuario bueno y el apoyo al manager sería bueno luego la estructura pues bueno los líderes de este equipo sería david long y josida curioso que long sea líder del grupo del equipo y le quieran transferir y luego jugadores influyentes bertrand in forster romeo igual que también serían los jugadores bastante influyentes y bueno chicos por así por encima no sé qué más contaros creo que os he contado todo creo que como digo que es un equipo pues bastante majo para acogérsele en el fútbol mal de 2019 si es así pues bueno me gustaría que me lo dejasen en comentarios o me lo dijesen luego más adelante cuando le cogieran pues que desaparecido como les está yendo y todo eso chicos y bueno pues nada más yo me de aquí me despido hasta otro próximo capítulo un saludo muy fuerte hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo